Es un social, social, social Es un social ¿Qué te gusta? La bicicleta de Carlos Bives ¿Te gusta Carlos Bives? Sí, pero ya... Se la robaron Pues ya no hay bicicleta No importa, pero ¿sabes qué? Yo quería que me llevara, pero... Sí No me da pena decirle porque... ¿En qué me va a llevar? Pues esperemos a ver qué le dijo él Vamos a ver qué le dijo él a usted Hola, Mariana No, pero de verdad me desmayo Mariana, capullo Quiero un hijo tuyo Llévame en tu bicicleta Oye, Mariana, llévame en tu bicicleta Quiero que juntos recorramos esta zona Desde Santa Marta hasta Antioquia Pues, que vio Antioquia Te queremos ¡Eso! Mi amor, venga, écheme la bicicleta Páseme la bicicleta Mi amor, venga pa' acá Carlos estaba en Los Ángeles Pa' los amigos Nosotros le decimos Carlos Ustedes Carlos Bives ¿Cierto? Yo le digo Carlos, el tía adora Y le dijimos En Los Ángeles Me da el favor Y me graba esto Y tal, tal, tal Y dijo De una Sí, Mariana De verdad Y de una lo grasbó Y aquí tenemos Ahí está la bicicleta Mi amor Niso, venga a ver Eso, Maestro Rochi Aquí está Entonces vamos a hacer un recorrido ¿Quién va? ¿Cómo que? ¿Usted o yo? ¿Usted se va a montar en bicicleta? Sí, yo sí sé O si quiere manejar usted No, no Ya se ve tan linda Es que no, no Ya no vale Trepece aquí Y yo llamo a Mariana En su bicicleta Y haga de cuenta Que ¿Usted se hace cuenta Que es Shakira? De verdad Es el primer programa Ya Sí, es el primer programa Toca Si nos matamos Pues que le hacen Eso Como verán La agilidad es mucha ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que yo me voy a montar? Yo estoy seguro Yo ya me aseguré Yo no Agarre la capa Agarre la capa Listo Dale pues Ay, me encanta Espere Pero apla Vamos, vamos Téngale Téngale Se me bajó Se me bajó No, que es confianza Un poquito No, vea que sí, sí Véalo 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 Ay Bueno, espere la parqueo No sé Eso que lo entra a producción Va a poner a parqueo Ay No sé No sé No sé No sé ¡Gracias!